Bienvenidos a nuestro jardín etnobotánico del Calmecac Waitlachtoli. Aquí ustedes reconocerán más de 2.500 plantas que México le ha dado al mundo en la alopatía. Van a ustedes encontrar estas esculturas mucho más grandes de las que están originales en el Museo de Antropología porque de esta manera ustedes van a poder reconocer y saber cada símbolo, el significado y por qué y cómo para que ustedes puedan explicarse a ustedes mismos la importancia que nuestra cultura tiene a nivel internacional. Aquí ustedes encontrarán un patio de temazcales con todos los temazcales que tenemos en los centros arqueológicos. Allá tenemos la réplica de Coyoschauqui. Acá tenemos Atlaltecúxtli, Xipetotec, los Toltecas, los Mayas. Toda nuestra cultura está aquí. Aquí tenemos un temazcal de juego de pelota para toma de decisiones. Aquí tenemos un temazcal de familia para resolución de conflictos. Aquí tenemos un temazcal de pareja para los amarres de tilma. Y aquí tenemos el temazcal para la luz, donde se recibe al alumbramiento de un nuevo ser. Tenemos el cuarto adjunto donde los padres esperan a su bebé. Les esperan todos nuestros símbolos al alcance de la mano, a la altura de tus ojos, acercarte, observar cada detalle, los numerales, qué significa, por qué tiene el pie, por qué tiene la rodilla doblada. Todo esto es importante que conozcas de tu cultura. Toda esta maravilla de escultura es admirada en todo el mundo y vienen visitantes de todas partes del mundo. Nosotros tenemos la cronología de cuando los Toltecas fueron con los mayas a llevar el conocimiento. El calendario maya es exactamente igual al calendario mal llamado azteca. La cauchical y la cuenta del tiempo es igual para todos. Solo que los glifos mayas son diferentes de las esculturas toltecas, zapotecas, chichimecas, teotihuacanas. Pero todos hablan el mismo idioma. La matemática, la arquitectura, la escultura, la pintura tienen un símbolo profundo. Y obviamente la lanza está plasmada aquí en cada uno de estos maravillosos adornos, tanto de las pirámides como de los códices. ¡Suscríbete al canal!